¿Te suena de algo el nombre Lost? Sí, esa serie tan famosa donde salía el hijo peredito de Hagrid. Bueno, a lo que iba. Hay un juego, ¿vale?, que usa su argumento. Concretamente, lo de meterse un carajazo con el avión, sobrevivir y luego acabar una isla desierta, pero, conviando la parte en la que existe un humo negro que cierra el círculo a estilo varo roño. Quizás por ahora mi sinopsis no te ha dejado claro de qué trata este videojuego. Y aprovechando que el lanzamiento de la secuela está a la vuelta de la esquina, o al menos de momento, ahora nos remontaremos al inicio de todo. El género de juego survival, o mejor dicho, existe desde hace muchos años. De hecho, todo empezó con Hunter en 1991 para la Atari, donde encarnaba más a un soldado que va dando caza a géneros enemigos y plantaba las bases de este género. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es Gameplay, madre mía! Y de hecho, en esta última década el género ha estado más vivo que nunca, con juegos como Seven Days to Die, The Lost Dark, Day Z, Ark... En fin. Sunnautica y el exitoso juego Notebook Sky. Ah, bueno, y también había un indie, el Minecraft este, que tampoco te ha ascendido mucho, pero bueno, yo lo nombro, que no está mal, ¿no? Y tú dirás, joder, Dani, entre todos los juegos, ¿esto por qué has escogido el The Forest? Bueno, en verdad es que llevo un año con el gameplay grabado, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? La gente tiene ocupaciones... Y resulta que tiene un modo cooperativo multijugador, que fue el que yo elegí para jugar con mis amigos, e incluso se puede jugar con VR, que no sé exactamente cómo será la experiencia, pero probablemente sería de acuerdo con nuestro amigo Tutino281. Pegué un grito a las 4 de la mañana por un canival, casi me matan mis papas emoji de vaquero sonriente. Como he dicho antes, el juego empieza en un avión, te llamas Eric Gabriel y viajas tranquilamente con tu hijo, y esto no va en coña, se llama Timmy. El pequeño Timmy. Hasta que de repente, pues... Gente, yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Y así comienza tu aventura. Te levantas de chill y, bueno, descubres un detalle sin importancia, ¿no? Que es que todos los pasajeros, al parecer, en el impacto han muerto. Excepto tú y tu hijo, que, por lo que tengo entendido, soy de nederite. Pero entonces os preguntaréis, ¿dónde está Timmy? Bueno, es una historia un poco complicada de contar. ¡Trancimo! 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 Abone también está en una isla desierta, rodeado de nativos que no solo son caníbales, sino que también son los putísimos X-Men. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué no funciona? Me ha metido un bejigazo en la cabeza que no vea. Bueno, por donde iba, básicamente, el Eric ve que hay que hacerle counter a esa puta mierda, entonces al caerse contra la isla, de repente le convalida la carrera de arquitectura y aprende a hacerte casa. En plan, toma, casita, fortificación, no sé qué, que tú quieres descansar, no sé qué, pum, camita. Puede hacer de todo. Pero para ello primero tendremos que recolectar los recursos que encontraremos por la zona, como palos, roca, madera, hasta lo que encontraremos por la fauna, como... como las cerdas de tu madre. A ver, la construcción en realidad es simple. Quizás es un poco el ortopedio cuando quieres hacer una rotación y quizás incluso te buscas algún cotoproblemilla con tus amigos. Sobre todo si tenéis un grupo de amigos que intenta construir sobre un puto lago. Y ahora que hacemos, tío, la casa. La casa, tío. Literalmente una casa flotante porque no está en su venta en ningún lado. Puta casa, una casa en el árbol. A ver, engañar no engañar porque es flotante, o sea... La cosa es que para hacerte una finca to' guapa, como te he dicho ya, tienes que recolectar los materiales y te preguntarás... En verdad no te preguntarás nada porque llevas jugando de 2009 al puto Minecraft, pero tú sígueme el rollo, ¿vale? Te preguntarás... Oye, Dani, ¿y cómo voy a conseguir madera, por ejemplo? Entonces, simple. The Forest tiene un sistema de crafteo bastante completo que abarca desde bolsas para recolectar, armas duras, cóteres molotov, garrotes hechos con los huesos de tus víctimas... Y muchas más armas. Pero no te compliques la vida. ¿Por qué? Porque todo es posible gracias a la arma que encontrarás en el primer segundo de juego. El hacha del avión. ¿Quiere abrir una maleta? Hachazo. ¿Quiere estar a un árbol de 5 metros de diámetro? Hachazo. ¿Quiere defenderte de los yonkis? Hachazo. Y esto me lleva a hablar del combate del juego. ¿Habéis visto las tremendas dos de comunicativa que tengo? Me parece bastante disfrutable. Pero a ver, digamos que tampoco tienes la mejor y a que he visto yo en mi vida, la verdad. Siguiendo la filosofía del último superviviente, que nos enseñó muchas cosas, pero lo más importante es que sea más fuerte que la propia naturaleza y que cuando tengas sed puedes beberte tu propio pis, independientemente de lo que tengas delante, mata. Si ves a un conejito, lo cazas. Si ves a tu amigo, lo aniquilas. Si ves a tu adón, dos cabezas, tres torsos, cinco brazos y dos piernas. ¡Corre, cojones! Todo el juego transcurre en la misma isla, pero como esto es un tamaño considerable, podrás encontrar zonas bien diferenciadas, como la costa, todo el bosque y algo muy importante es que dispone de dos alturas. Bajo la isla podremos acceder a un sistema de cuevas interconectadas en las cuales podrás encontrar criaturas más extrañas aún, por lo que es muy importante que antes de entrar te asegures de tener suficiente comida, agua y una fuente de luz. ¡Ah! Y bombas. ¡Muchas bombas! Pero al menos asegúrate de que no la lleva a tu amigo más desequilibrado. Aquí vengo yo todas las mañanas con mi abuelo. Aquí yo pongo esto. A barear olivo. ¡Ay! ¿Qué haces? Me ha matado. Me ha matado. ¡Hostia! ¿Qué ha matado aquí arriba? No me ha golpeado como Cotto, ¿eh? Me ha dado una que no voy a llevar. El barco se la ha marcado. Me ha mandado a coger aceitunas. ¿Dónde está? Como dije antes, pesar de tener una misión clara de principio, te puedes perder mucho por la isla y con suerte encontrar alguna pista más sobre el paradero de los demás pasajeros del avión. Alguna causa para que la isla esté hasta el culo de mutante y demás misterios que te esconde el lore del juego. Así que a pesar de estar en una situación precaria, puedes disfrutar de una buena tarde en un yate. Eso sí, al menos asegúrate de que si vas acompañado de gente, sean verdaderamente tus amigos. Encima hay cuerdas. Cogedlas. Que después falta cuerda. Cogedlas. ¡Coño, que te paren! ¡No, no, no! ¡No me hagas aquí! Hay tiburones y con el fío te mueres. Estoy a 20 metros de la orilla. ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Ay, que me suba! ¡Que yo no me haga eso! Me está haciendo ahí el ida de Montepillo. ¡Eh! ¡Uh, me subí, me subí! ¡Me subí, puto! ¡No! Y bueno, como conclusión, en general, aun habiendo pasado un rato bastante lindo con mis amigos jugando, tengo la sensación de que no recordaré por ser especialmente bueno en algo concretamente. Pero sí que consiguieron hacer una buena experiencia de supervivencia, en gran parte gracias a los efectos de sonido, y a que el gameplay sea más bien ligerito. Así que por mi parte, si la secuela sigue el mismo camino que este juego, yo estoy dentrísimo, si no lo vuelven a retrasar. Tanto si se hace esperar como no, a mi ingeniero de supervivencia me cunde muchísimo, por lo que probablemente antes de acabe 2022, caerá otro videíto de survival. Aunque no os prometo nada. Y ya estaría, no quería hacer ningún spoiler de la historia, por lo que si os ha gustado la seguidora, si queréis pasar unas buenas 20 horitas jugando con colega, yo os animo a que lo hagáis. Así que nos vemos pronto con más. Y tú dirás, ¿quién es más? Bueno, cállate Dani, cállate mejor, gilipollas.